Hola, hoy es sábado 6 de agosto de 2011, estamos con Valeria No sé qué hora será 6 de agosto Venimos a arribar el mito del bosque energético de que los palitos se paran solos Es una pelotudez Ya probamos y no pasa Pongo un palito Ayudame por favor Debería pararse en cuanto yo lo apoye Si no, es como en cualquier lugar que yo apoye un palito y ¿qué pasa? Se cae Es una pelotudez, se cae Bueno, ahí quedó Pero es porque Es porque tenía Una ranura Una ranura donde apoyó el palito Claro Es obvio que se va a quedar Pero no tiene nada de mágico Lo mágico sería que pasa al revés Yo clave este Y este se quede Pero no pasa, porque no pasa en ningún lado Bueno, mito de arriba, de lo que sí encontré Es esto Es un hallazgo, lo tengo que encontrar de nuevo Acá No sé qué habrá pasado, pero miren lo que hay Ay, qué asco Podemos ver restos fósiles Seres humanos Un chupetín No la puedo tocar porque seguro que está embrujado o algo Y acá tenemos La sangre de un posible asesinato Pero bueno, esto es lo que hay Otro mito de arriba Otro mito de arriba